Ya, ya, ya Ah, es que tenemos unos problemillos ahí Que nuestro jefe, el Cácaro No estaba poniendo a resolver con la eficacia De siempre, no, no, no es cierto Antes de que diga que me va a correr Pero, pues bueno, después de ver este gran trailer También los estoy invitando a darnos like En el Facebook o en Youtube En facebook.com diagonal Tu canal M Y también en Twitter para contactarnos con Pues críticas, aplausos, rechiflas Todo lo que se les ocurra acerca pues del cine O de otros temas que estén relacionados En Twitter, arroba canal M Y bueno, vamonos al estreno De cine de arte de esta semana Se trata de Adore, la piel del deseo Diría por Anne Fontaine Con las actuaciones de Robin Wright Y Naomi Watts Y se trata de la historia de dos mujeres Ya pues entradas en sus cuarentas La edad de la ponzada para ciertas mujeres No, todavía la adolescencia Y pues las dos viven en Australia Y pues van a unas vacaciones de verano Donde sus hijos se conocen unos a otros Y también pues para pasar un poquito de tiempo De calidad Antes de, pues de retirarse ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas dos mujeres se empiezan a enamorar Del hijo de la otra Este, estos temas Ni la Rosa de Guadalupe los está manejando ¿Eh? Pero bueno, conociendo el estilo Un poquito de De estas cintas de corte artístico De corte europeo Bueno, más bien oceánico Porque pues es de Australia La película pues toca estos temas Pues ahora sí con una sensibilidad Y romanticismo un poquito sutiles Rayando pues en lo En lo prohibido Y en lo moralmente dudoso Pero pues Naomi Watts y Robin Wright Logran unas actuaciones Bastante buenas Sin que rayen pues en lo caricaturesco O pues en lo Ahora sí que en lo amarillista Pero pues para todos aquellos Que se quieran dar un taco Un buen taco de ojo Con estas dos mujeres Que a sus más de 40 años Todavía están Uff De rechupete De rechupete me refiero Como a las paletas No a una onda Pues cerda ¿No? No, no, no Bueno, vámonos a ver El trailer de Ador La piel del deseo Vamos a ver Hala